Reflexionando para vivir y ser mejor cada día En esta vida, amigas, amigos, lo más importante, lo más importante es aprender de la propia vida ¿Cuántas y cuántas ocasiones muchas personas se jactan, se enorgullecen, exageran de tener, de contar con títulos profesionales, con maestrías, con doctorados Con un montón de reconocimientos que avalan o acreditan los conocimientos que han aprendido en diferentes instituciones educativas Felicidades Cursar una carrera universitaria, cursar una maestría, cursar un doctorado Asistir a cuantas sesiones les puedan servir para incrementar sus conocimientos, es estupejo Pero, 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 en esta vida, lo más importante es aprender de la propia vida Aprender ese sentido común que ninguna universidad nos va a proporcionar Y nos encontramos con profesionistas que definitivamente de la vida, de la enseñanza de la vida, ni remota idea tienen Por ello, amigas, amigos, el mejor maestro, la mejor escuela es la propia vida Esa serie de acontecimientos, esa serie de acontecimientos, esa serie de sucesos que nos van ocurriendo día con día Y que van enriqueciendo nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, nuestro sentido común Por eso, lo más importante es aprender de la propia vida Gracias por ver el video